Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de dicha comisión. Muchas gracias, presidenta. Gracias a la mesa directiva. Hoy es un día histórico para nuestro país. Quiero hablar a nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales, hacer un reconocimiento amplio al presidente de la Junta de Coordinación Política, al doctor Ricardo Monreal, quien supo llevar la negociación durante cinco meses que recibimos este dictamen por parte de la Cámara de Diputados. Agradezco también la voluntad de los coordinadores parlamentarios, del PRI, del licenciado Miguel Ángel Osorio Chón, del PRD, del senador Mancera, del Partido Verde, el senador Manuel Velasco, del senador Mauricio Curi, quien también estuvo muy atento a esta discusión, de la senadora del PT y coordinadora, la senadora Giovanna, de nuestra compañera y amiga coordinadora del PES, que es la senadora Cecil de León, en sí a la comisión y a los integrantes del grupo parlamentario del Movimiento Ciudadano, del senador Dante Delgado. Sin ustedes este dictamen no estaría a discusión y consideramos que es un dictamen acorde a las necesidades de México. Se reforma la Constitución Política en su artículo 35, fracción octava, sobre materia de consulta popular. Se adiciona una fracción novena, que es en materia de revocación de mandato. Se habla y se incorpora un texto al artículo 36 sobre las obligaciones que tiene el ciudadano de participar en las consultas y la revocación. Se reforma el artículo 41, donde se le dota de facultades a ese organismo autónomo que es nuestro Instituto Nacional Electoral para poder procesar y para poder llevar el proceso de revocación. Se reforma también el artículo 81, donde se incorpora la figura que el presidente de la República puede ser revocado. Reformamos el artículo 84, donde establecemos el procedimiento de sustitución en caso de que los ciudadanos que participen revoquen el mandato de un presidente de nuestro país. reformamos el artículo 99, que este tiene que ver en materia jurisdiccional, es competencia de los tribunales federales y concretamente el electoral para dirimir controversias en materia de revocación de mandato. y reformamos el artículo 116 y 122, que tiene que ver con la incorporación en las constituciones de cada estado de la República para legislar en materia de revocación de mandato, salvo en aquellas como es la Ciudad de México y como es el Estado de Jalisco. Estas reformas vamos a explicarlas de manera muy breve, porque seguramente los grupos parlamentarios quienes están a favor y quienes están en contra darán también el sentido de su voto. Pero en esta ocasión permítame plantearles a este pleno que la consulta popular se requiere de un 2 por ciento del listado nominal y 40 por ciento de participación ciudadana. Con ello la consulta quedará regulada. No se podrán consultar sobre derechos humanos, no se podrá consultar sobre el sistema financiero y el presupuesto de egresos de la federación, como tampoco se podrá consultar sobre obras en ejecución que estén en proceso. Se le da facultades al INE para que pueda llevar a cabo esta jornada anualmente cuando así sea necesario. Queda prohibida la propaganda gubernamental, está restringida a las campañas institucionales de las autoridades electorales. Cuando hablamos de revocación de mandato, hablamos de una figura que se incorpora a la constitución política, que es la pérdida de confianza de los ciudadanos frente a los representantes populares, que en este caso es el presidente de la República o los gobernadores. La autoridad que va a llevar esta responsabilidad evidentemente fue un debate muy amplio y aquí quiero hacer un reconocimiento también a un integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales que era un promotor y sigue siendo un promotor de la revocación, que es el senador Damián Cepeda. Con él hemos compartido puntos de vista y hemos debatido, pero además fue un irreductible que plantearon quienes integran la Comisión de Puntos para que fuera el INE el único y exclusivo que llevara a cabo esta celebración o esta jornada cívica. Antes era solicitada por las cámaras, era solicitado por el presidente de la República. En aras de una democracia participativa que es a la que estamos apostando, hoy tenemos una reforma que cumple más o menos las expectativas que nos planteamos desde nuestro grupo parlamentario que es el Movimiento de Regeneración Nacional. Como dice, y permítanme con permiso de sus integrantes, como dice el presidente de la República, el pueblo pone y el pueblo quita. Y hoy se cumple un compromiso importante en nuestra agenda legislativa. Se acabaron aquellos momentos en los que los ciudadanos hartos de un gobernante tenían que esperar nuevamente un proceso electoral para renovar sus esperanzas. Hoy tenemos una reforma que va a cambiar el sistema político mexicano, una reforma que llegó para quedarse y que comprendemos perfectamente bien a quienes piensan diferente a nosotros. Así es la democracia, así se construye el país y así se va a seguir construyendo en las próximas reformas constitucionales. Es muy amplio hablar de revocación, tendría que pedir más tiempo, pero quienes vendrán después ampliarán sobre este dictamen. Yo agradezco la confianza de la comisión y agradezco a la mesa directiva que siempre estuvo pendiente decirle presidenta que aquí se tomó en cuenta su iniciativa y que aquí están incorporados también el pensamiento de los legisladores y legisladoras de este Senado de la República. Es cuanto. Muchas gracias señor senador.